Llevo un año jugando el mismo mazo, el mismo equipo sin cambiar absolutamente nada aquí en Clash Royale Y dirás, no me lo creo, eso es imposible Pues bien, te voy a explicar por qué de una manera muy sencilla y que tú lo veas Hace un año mi colega Benny me dijo, bro, mira que equipazo, que además lo vais a tener aquí Mira que equipazo para subir copas desde las 2000 para arriba y ya después te cambias Y yo fui subiendo de nivel solo las mismas cartas, fui jugando el mismo equipo Y fijaros que tengo ya prácticamente todo al 15 excepto pues la descarga que me faltan 4000 Y aquí los esqueletitos que me faltan 100 epicardos ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema aquí? Pues que el resto de mi colección chicos, el resto de mi colección lo tengo de verdad No sé si lo puedo filtrar por nivel, a ver, por nivel Fijaros, por nivel, nivel 14, 14, 14, aquí lo demás 10, 10, 10, 10 Fijaros, 13, 12, por aquí, bueno, el monjecito al 11 Solo he jugado lo mismo, un mismo año, hasta el nivel ya de que en mi cabeza no existe otro mazo de Clash Royale Y os voy a enseñar pues como lo practico, como lo juego Y cual es mi objetivo con este vídeo No solo decirte lo loco que estoy jugando a Clash Royale con el mismo mazo desde siempre Porque no sé ni si este equipo tiene un nombre Sino que lo quiero completar al nivel 15 Y eso se va a hacer si llega este vídeo a 300 likes Lo he dicho para que no llegue Si llega voy a llorar muy fuerte 300 likes y pshh, bajo por caja Paso por casa Por casa no la paso Dios mío, me estoy poniendo muy nervioso porque no quiero llegar a los 300 likes Pero si llegamos, pues tendré que pasar la billetera y completar al nivel 15 todo el equipo Pero si algún día esto llega y se pasa a los 600 Dejaré de jugar este equipo Dicho esto, en el modo aquí de ranked o clasificatorio sin copas Lo que intento es sobre todo aprender un poquito lo que viene a ser a jugar Porque claro, en el otro modo Madre mía, viene con un montapuerquito dorado aquí De alto level Le da igual todo, le da igual la vida No tengo para defenderlo Así que no iba a soltar ahí un minero de la nada Nos hace mucho daño, eso está claro Voy a soltar al minero para que estén ahí contra él Perfecto, el minerito ese que le hace mucho dañito Suelta una descarga por acá Y al menos llega a su torre Que eso es maravilloso Como habéis visto Puede que no haya hecho la mejor de las jugadas Pero al menos le hacemos bastante torre Y es un empate de daño a torres Entonces me encanta porque el esqueleto de verdad Hace mucho daño Es bastante, bastante, bastante guay Y me diréis Samuel, pero es que hay otras cartas mejores Ya lo sé, ya lo sé Pero me da una tranquilidad ver como el esqueleto avanza A un nivel estratosférico Vale, voy a jugar esto aquí Porque va a soltar la descarga No la ha soltado No la ha soltado Eso sí me fascinó Cuanto menos Voy con la mosquetera Para que se entretengan ahí con el cañoncete No sé si soltar He soltado los esqueletitos más que nada Por acompañar un poquito Mira la mosquetera Increíble que va a aguantar Golpecito del esqueleto Vale, y aquí sí tenemos un problema Ya que no puedo soltar Nada Va a ser un torre por torre ¿Verdad? Va a ser un torre por torre ¡Uuuh! ¡My God! Bueno Esa torre está fuera ya Esa torre es un uno por uno ¿No? Un uno por uno Entonces ¿Cuál debería ser nuestra jugada? Según me han explicado Ir a por su torre central Pero claro Yo aquí en estas cosas Me suelo preocupar Me suelo Me suelo poner un poquito Nerviosete ¿No? Entonces el rival lo sabe Sabe que en cuanto a eso Pues juega el montapuerquitos Y listo Voy a jugar la mosqueterita Aquí Para que vayan a por él Perfecto Bueno la mosqueterita Que ha hecho lo que ha querido Voy a soltar esto aquí A ver que te parece Para que te entretengas Con mis esqueletitos Y te voy con unos mineritos Por acá Entonces No Los esqueletitos No llegan Si llegan No llegan ¡Buah! Han llegado ¡Nuuu! Los ha parado en el último momento Maldito Eso sí me sorprendió Eso sí me sorprendió Vale Creo que puedo destruirla Perfecto Y ese globito Bombastic Que va a hacer Bueno Esto nos va a destruir todo Pero bueno Al menos Vale, vale Sin problema Ok Pues mira Voy a soltar la mosquetera aquí La tenía que haber soltado Un poquito más al lado Tío Es que ve Estas son las cosas Que me pasan Y me dan mucho coraje Porque ha sido Un pixel Un pixelito Solo era un pixelito Bro Solo era un Maldito pixelito Mira Esto lo voy a soltar aquí Bueno Ha sido la peor descarga Que he jugado en mi vida No te quiero engañar Voy a soltar el globo Voy a soltar el ejército De esqueletos Creo que le ha soltado La descarga Perfecto Te suelto aquí el minero Él suelta Ahí a su Mosqueterita Que ha parado bien La verdad Ha parado bien las cosas Tenemos de momento Las de perder Madre mía Voy a soltar los esqueletillos Estos A ver si se multiplican Tu 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 Perfecto Bueno Se han multiplicado regular Salgo con la Con esto por aquí Por el otro lado Quiero meterle mucha presión Voy a ir con el globo Bombastic Suelto el ejército De esqueletos Aquí Si tiene doble descarga Pues yo me voy a llorar Perfecto Suelto por aquí Lo que viene a ser Un minero Porque no voy a llegar Pero me ha dejado A muy poquita vida Me estoy pasándolo Un poquito Muy mal Maldita sea El tema de De la vida Me duele En el corazón Vale Voy con los esqueletillos Por aquí A ver si hace descarga No hace descarga Vale ha hecho descarga Así que voy con esto por aquí Nos ha dejado la torre A medio pelito de vida Eso es un problema Entonces en cualquier momento Nos va a destruir Con un montapuerquitos Voy con una bolita de fuego Y aquí está el mayor problema Que me he encontrado En la faz de la tierra Maldita sea Bueno chicos Te prometo Te prometo a ti Que lo estás viendo Que sé jugarlo Que más o menos Seguramente Oye si me quieres decir Samuel en este momento Hubiese sido mejor Otra jugada Bueno No sé cuántas partidas Llevo ya chicos Jugando este equipo Como comento Sin parar Un año entero Sin ningún tipo de sentido Pues porque Le he dedicado todo Entonces yo creo que Que he pasado a ritmos Muy altos de rango Al tener todas las cartas A nivel 14 y 15 Pero claro Aquí ya En el momento En el que te encuentras A rivales De una envergadura Parecida Pues La cosa se complica Además Ya digo El mismo equipo Es una cosa Que se hace Dura Contra algunos Equipos Yo lo paso muy mal Contra Contra el megacaballero Lo paso muy mal Contra ya digo Algunos equipos Y Y al final Las jugadas que puedes hacer Son más o menos Las mismas Pero también Admito que Que se me olvidan Un poquito Cuando llevo ya Cuando llevo ya Unos días jugando Madre mía Este tío es que Hace jugadas De 100% Brain Y bueno Y mi esqueleto gigante Que tiene Que tiene Un coeficiente Intelectual De una cabeza Porque no va a tenerlo De un pie ¿No Samuel? A ver si aprendemos A hablar Total Creo que Todavía tengo Mucho 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 Que mejorar En En Clash Royal Es decir No soy capaz De Ganar partidas Que yo creo Que se pueden ganar No fácilmente Pero de una mejor manera Bueno Al menos nuestro globo Va a hacer Eso La verdad Estoy flipando No entiendo Como el globo Ha llegado tan lejos Un globo Es Un globo Allá donde los haya Voy a soltar esto por aquí Porque Es lo ideal Perfecto Salimos con Salimos con esto Que está muy bien A la valquiria La acabamos de Bueno Es que este señor Tiene de todo Entonces si un señor Tiene de todo Pues que le vas a hacer ¿No? La cosa es Si el minero Bueno Si el minero No hubiese sobrevivido Eso tampoco Así que me quedo Más menos tranquilo Vale Vienen con todo Eso es una Realidad De las que tampoco quedan Ahora me ha dado Por ese tipo de expresión De señor mayor Y vamos a esperar A He soltado al esqueleto gigante Sin pensar Porque he dicho Mira le meto presión Por un ladito Y ya vamos viendo Lo que Lo que juega el rival ¿No? La mosquetera va a salir Por aquí Vale Juego Los esqueletillos Y mira le voy a jugar El minero Justamente delante Simplemente para Para meter Presión Y voy a meter El globo Bombástico Acompañado De otro increíble Gigante Por la parte Izquierda Acompaño Muy mal acompañado Con un ejército De esqueletos Pero el globo Bombastic Ha llegado Eso está Muy bien Vamos a esperar Un poquito Él está gastando Recursos Que eso me parece Maravilloso E increíble Suelto la mosqueterita Su duende Lanzadardos Cae ante Una fuerza Descomunal Llamada Bomba Y ahora Hostia Eso sí que no me lo he visto Venir Eso sí que no me lo he visto Venir Chaval Vale No he podido matarlo Porque tengo menos puntería Que un señor mayor Esto por aquí Esto por acá Bueno Me acaba de hacer El predict De su vida Pero no le ha salido Tan bien Como me esperaba Entonces A ver si podemos matarlo Antes de que mate A todos los morados Que me parece que Vale Perfecto Sin presiones Pero con presiones Este señor Es una criatura odiosa Cuanto menos odiosa Está aguantando Todo al minimísimo Vale Esto por aquí Más o menos Me lo he olido La mosquetera Que ha hecho un trabajo Espectacular Voy con el minero Por aquí Voy a esperar A la bola de fuego Que la bola de fuego Puede Puede que le meta La presión Que necesitamos Voy con la bola de fuego Sin ningún tipo De duda Al aire Y por fin La primera partida Que ganamos Y ha sido dura Ha sido muy dura De verdad Que sean fáciles En las 7000 copas Porque Dios mío Mira Un nivel 15 Esta va a ser La última partida Ya lo digo Es imposible Que gane esto No llevo campeones Que eso También lo estoy notando En En Muchas veces Muchas Wow Es decir Wow A un nivel Holy moly Bro Wow Madre mía Le he dado al globo Sin querer Le he dado al globito Sin querer Bro No quiero hacer nada Vamos a comer daño Y es lo que toca Y es lo que Nivel 15 todo Tío Nivel 15 todo Estoy flipando ¿Os acordáis del hechizo De Harry Potter Que decía Flipendo Pues este es igual Madre 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 Tengo que ir con la mosquetera Para matar a ese mega esbirro De la muerte mortal Voy a soltar por aquí Los esqueletillos Para Para más que nada Ciclarlos Y Y me las veo Y me las deseo Contra un rival De este Poder Y envergadura Si Tiene pinta de ser Un mazo de estos De evolución De caballero Pero no me he enfrentado A muchas evoluciones Todavía Y eso que estamos En las 7000 copas Van a llegar Los esqueletillos Tío Madre Que ha llegado Ha pegado una Increíble No me esperaba Menos de mi equipo Siempre demostrando Que cumple Voy a soltar el minero Para no quemar elixir Y él Ha jugado Unas Arqueritas Vale Voy a quemar Un poquito Solo un poco Oh Ma Y carne Necesito Necesito esto Vale Intentar pegarle Un golpecito Un golpe Diablo Mira ese Es que Tiene todo Tiene todo Y a nivel 15 Me aniquila Y me destroza Es decir Fíjate Un Madre 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 Esto es High level Level 15 Voy a tener que Subirmelo todo Yo también Al máximo nivel Porque si no Tenemos pinta De no tener chance Ninguno Madre He tenido que gastar Podía haber lanzado Bola de fuego Ahora que lo pienso Vale Tiene arqueras evolucionadas Perfecto Maravilloso Increíble Madre mía Del señor Lo que se viene por aquí A ver si puedo traerlos Un poquito por acá Vale Ha gastado la descarga Que eso está guay Chupón No lo sé Lo que me suelen decir Voy a soltar la descarga aquí Que mete bastante daño Voy a soltar la segunda Mosqueterita Para ver si podemos Meter aunque sea Un poquito de presión Doble Bolazo Que nos hemos Comido Y yo Me voy a llorar A la Yotería Madre mía Es que estoy a punto De dejar Clash Royale De verdad Es que Es que me quiero Me quiero morir ¿Por qué no sacan ya Clash Mini? ¿Por qué no lo sacan ya Dios mío? A ver Está claro que necesito Algunos consejos Y algunas cosas Eso está más que claro Clarinete Pero Dios Necesito actualizar El mazo Consejos Necesito Nada Voy a tener que Os voy a tener que aceptar Yo puedo crear un clan Puedo crear un clan ¿No? A ver Mostrar Crear nuevo Puedo crearlo Semana que viene Creamos un clan 100% Cero dudas Es que no te digo Nada Mira Voy a soltar la tablet Voy a irme a llorar A la llorería Y nos vemos En el siguiente vídeo